Inmaculada Señora de la Paz, manifestación de la pureza original, permítenos ingresar en tu corazón, reino sagrado del amor y la protección, que tu manto de luz nos guarde y transforme nuestros pequeños seres en siervos de tu tarea universal, te reverenciamos Madre, Reina de la Paz, Divina Concepción de la Trinidad, Amén. Inmaculada Señora de la Paz, manifestación de la pureza original, permítenos ingresar en tu corazón, reino sagrado del amor y la protección, que tu manto de luz nos guarde y transforme nuestros pequeños seres en siervos de tu tarea universal, te reverenciamos Madre, Reina de la Paz, Divina Concepción de la Trinidad, Amén. Inmaculada Señora de la Paz, manifestación de la pureza original, permítenos ingresar en tu corazón, reino sagrado del amor y la protección, que tu manto de luz nos guarde y transforme nuestros pequeños seres en siervos de tu tarea universal, te reverenciamos Madre, Reina de la Paz, Divina Concepción de la Trinidad, Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. En este silencio que los abraza. sientan el pulsar del corazón de la Madre de Dios. Sientan el pulsar del corazón de la Madre de Dios. Yo traigo del cielo lo más bello que hay para ustedes. Yo traigo del cielo las cosas más bellas que hay para ti. Por eso, los reúno junto a mí para que puedan sentir una vez más el amor de Dios. Hoy vengo como una madre que agoniza por ver a este planeta en sufrimiento. Hoy vengo a buscar a cada uno de mis hijos para que me consuelen. Hoy vengo a buscar a cada uno de mis hijos para que ellos me consuelen. Porque así la Madre Tierra será consuelada. Porque así la Madre Tierra será consuelada. Y cada reino de la naturaleza recibirá la atención que merece. Para que las almas en la superficie de este planeta ayuden a los reinos de la creación. Porque sin reinos de la creación la humanidad no podrá sobrevivir. Porque sin reinos de la creación la humanidad no podrá sobrevivir. Por eso les he pedido, hijos míos, que invoquen e imploren al poder intercesor de San Gabriel el Arcángel porque el mensajero fiel de Dios nos podrá ayudar a cada uno de ustedes y así también podrá ayudar al planeta. Y así también podrá ayudar al planeta. Cuando les pido que me consuelen no solo es a través de la oración del corazón sino que a través de recordar todos los días de la importancia de salvar a la creación y especialmente a todo lo que habita en este planeta a todos los reinos de la naturaleza hasta los reinos elementales y débicos hijos yo vengo aquí como su madre agonizante para que comprendan el símbolo pero también el grito del planeta sé que la mayoría podría responder a mi llamado sé que la mayoría podría responder a mi llamado pero cuantos más las voces se unen para pedir por el respeto de este planeta menos esas voces son escuchadas por los que creen tener el poder en esta humanidad pero no desistan hijos míos no solo los invito a servir a los reinos de la naturaleza sino también los invito a defenderlos a protegerlos con acciones de amor y de caridad porque el ser humano de estos tiempos olvidó completamente que proviene de la creación y que cada parte de su ser pertenece a los reinos de la naturaleza para que comprendan hijos amados de lo que les hablo entiendan en este momento que sus esencias provienen de los estanques de la creación y que una pequeña partícula de luz de cada reino se ha donado con amor a Dios para constituir la formación y la expresión de sus seres así entenderán hijos amados que cuando el mundo lastima a los reinos de la naturaleza se lastima a sí mismo como permitir queridos hijos que la propia humanidad se lastime a sí misma todo el tiempo y retire de su hábitat lo que Dios les ha dado con tanto amor desde el principio del Génesis como es posible hijos amados que los seres humanos pierdan la sensibilidad y hasta diría el sentimiento terrenal ante el sufrimiento de los reinos menores la humanidad se ha dado cuenta que destruye su propia conciencia que al contaminar los mares a cada segundo de este tiempo pierden la posibilidad de tener agua para saciar su sed el mundo tiene grandes problemas con el agua y una vez más los más pobres de entre los pobres sufren las consecuencias de los que se dicen poderosos como es posible hijos amados que el hombre de este tiempo destruya las florestas para solo tener papel hijos ¿cómo es posible que en este tiempo contaminen la tierra o sacrifiquen a los animales sin sentir absolutamente nada no hablo de vegetarianismo hablo de sentir en lo profundo del corazón que los reinos menores son conciencias que merecen evolucionar al igual que las de ustedes son conciencias que merecen evolucionar como vosotros y los que creen tener la potestad por encima de la creación se han decidido a no hacer nada si la mayoría no obra de rodillas si la mayoría no obra de rodillas solo llegarán revoluciones sociales y el hombre y mujer de este tiempo se seguirá enfermando a sí mismo porque las mutaciones de estos tiempos que modifican la genética perfecta que Dios creó degenera absolutamente la condición espiritual de la humanidad y mi enemigo ha ganado terreno en ese campo pero no sientan indignación ni tampoco culpa porque el proyecto original de Dios se cumplirá con la transmutación y la trascendencia de la humanidad de los que realmente luchen con el estandarte de Cristo para que su plan se cumpla en la superficie de este planeta una vez más les vuelvo a decir especialmente para los que no escuchan ni creen en la palabra de Dios especialmente para los que no escuchan o creen en el mundo de Dios que si no hacen un cambio profundo su destino solo será perecer y hasta dónde debería llegar la misericordia del Padre o la justicia de Dios hasta dónde la compasión debe abrazar las condiciones más miserables de este planeta amor no significa concesión amor no significa alianza con las leyes de la tierra el amor el amor también es justicia pero es sabiduría el amor no es castigo es corrección por eso yo los invito a tener cuidado y a escuchar mi advertencia porque mientras los reinos de la naturaleza sigan siendo trasgredidos y ultrajados quien detendrá las guerras de este planeta quien cerrará las puertas que se abren al mal quien transmutará esas puertas quien aliviará el desplazamiento de millones de refugiados en el mundo quien ayudará a enfrentar la crisis climática de los pueblos más pobres de este mundo quien tendrá medios para suplir las grandes necesidades de los alimentos no estoy hablando de asistencialismo estoy hablando de tener conciencia y de fraternidad humana de hacer lo que Dios les enseñó hace mucho tiempo lo mismo que Él le enseñó al pueblo de Israel de compartir sus bienes materiales para que todos reciban los bienes espirituales no me canso de escuchar el grito de este planeta la erupción de los volcanes demuestran para el mundo un gran llamado de advertencia no existe nadie que lo pueda detener acaso permitirán que el círculo del fuego del pacífico se siga ampliando como si los volcanes fueran un entretenimiento para la sociedad como si los volcanes fueran un entretenimiento para la sociedad hijos amados deben respetar las leyes universales para que aprendan a respetar las leyes de la creación la cuerda de este mundo está demasiado estirada su tensión y su fricción la tienen a punto de romper quien lo evitará quien más se sacrificará quien formará conmigo una gran y poderosa red de oración que congregue cada vez más a muchas almas que se postulen a ser los orantes del fin de los tiempos los llamados orantes del apocalipsis es de esa forma que estarán conmigo sin faltar a la oración del corazón porque las oraciones aún son muy insuficientes muchísimos son los pecados muchísimas son las faltas muchísimos son los errores y las omisiones de la humanidad todo crece gradualmente hasta el punto de volverse desproporcional quien alcanzará por encima de todo la gracia tan necesaria y extraordinaria que permita una amnistía especial para las almas que ya están condenadas al infierno este es el tiempo de la superación para los nuevos cristos ya no son tiempos de reclamaciones ni de quejas es tiempo de que sus vidas sean otras así como la vida de la madre de Dios fue otra desde la anunciación del arcángel Gabriel hasta la asunción no les pido nada grandioso hijos míos solo les pido que cumplan lo que mi hijo les pidió durante su último mensaje del día 22 de octubre que se amen más los unos a los otros por aquellos que no se aman porque si el amor de Dios sigue faltando en este mundo ¿cómo creen que esta humanidad terminará? se lo han preguntado mis amados ahora entienden la agonía de la madre de Dios ya no llevo solamente siete espadas en mi pecho que traspasan mi corazón ahora mi corazón es traspasado por catorce espadas por los pecados más graves de este mundo existiendo así un gran pecado un gran pecado central que hace doler mi corazón que es el pecado de la indiferencia por eso cuando al menos no sientan con el corazón tengan cuidado para que sus corazones no se endurezcan como una piedra al punto de que todo todo lo que se muestra en este mundo y lo que se mostrará no les haga mover su mundo interno no mueve su mundo interno atención mis amados invoquen a sus ángeles de la guardia invoquen la poderosa sangre de Jesús invoquen el poderoso sangre de Jesús para que el Señor los purifique y los sane para que sus corazones siempre sientan la necesidad de orar y de no hacerlo por un compromiso o por un horario porque es el tiempo de que el Padre vea que mi obra se está cumpliendo a pesar de las adversidades es el tiempo mis amados de que sus vidas sean la propia oración como una madre que los ama como una madre que los sostiene vengo a confesarles todas estas palabras porque aún queda un poco de tiempo para que al menos todas las almas posibles no pierdan la oportunidad de la redención lloro junto a los que se andan en injusticia mi corazón agoniza junto a los reinos de la naturaleza agoniza desde lo profundo de los océanos hasta lo más alto de las montañas el grito del planeta es escuchado por el universo ¿será que ustedes lo están escuchando? ¿será que ustedes lo están escuchando? ¿estás escuchándolo? para que mi hijo pueda retornar al mundo así como él tanto lo ha anunciado la humanidad necesita merecerlo aunque sea en lo esencial y si eso esencial aún no existe ¿cómo creen que mi hijo retornará? ¿cómo creen que mi hijo retornará? ¿pero cómo su amor es más grande que los errores? ¿cómo su compasión es más infinita que la indiferencia? como su abrazo es más fuerte que toda la oscuridad él viene en divinidad y espíritu desde hace siete años viene a su encuentro para prepararlos para ese momento pero él también se angustia aunque muchas veces él no lo demuestra porque sabe que no lo soportarían pero él espera pacientemente que por medio de todos los adoradores y también los que todavía no son adoradores cada alma sea su propio tabernáculo para que él pueda estar presente en espíritu y en amor y así pueda comenzar a curar al mundo y así pueda preparar el planeta para su venida a la humanidad debemos rezar con fervor porque de no suceder hijos amados porque de no suceder hijos amados hijos amados muy pocas partes del planeta sobrevivirán a las agresiones del cambio climático dios no les dio este mundo para que lo convirtieran en lo que hoy está el Padre Celestial les dio este planeta para que dentro de este universo pudiera surgir una civilización de Cristos pero si surgieron muchos Cristos a través de los tiempos pero no han sido suficientes porque esos Cristos llamados de santos han tenido que cargar la misma cruz de la deuda de esta humanidad como el sacrificio que Cristo hizo por ustedes por eso a través de mis palabras a través de este mensaje vengo a hacerlos meditar conmigo en todo lo que Dios ha dictado a mi corazón y hoy su Madre Celeste dicta para todos sus hijos del mundo las mismas palabras que Dios me entregó para esta aparición para esta aparición por eso les vuelvo a decir que en los sacramentos la oración y el servicio están las llaves para poder enfrentar y superar estos tiempos críticos eso es todo lo que necesitaba decirles mis amados compartan conmigo el dolor de Dios después de haber sentido el silencio de Dios ahora sientan el dolor de Dios por la gran ignorancia de la humanidad que se abran las puertas de la misericordia divina que los 144.000 se presenten que el reino celestial descienda a la tierra que los ángeles de la guarda guíen y acompañen a los servidores que todos escuchen el llamado de Dios para cumplir con sus promesas hasta el surgimiento de una nueva humanidad Amén y como siempre lo hago y hoy nuevamente desde el corazón de Liz Fátima santuario interior para todas las almas sedientas de Dios se los bendigo mis hijos y les doy la fuerza de la fe en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén vayan en la paz de mi Hijo adelante go ahead go ahead y m m m m m Amén. 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 Madre divina de misericordia Cómo quisiera poder mirarte y que tus labios un día se abrieran para hablarme a mí. Madre divina de misericordia, cómo quisiera el poder mostrarme y que tus brazos un día se abrieran y ser tu bendición. Toma mi canto, tu palabra está en él. Ya se acerca el final y la luz hay que alcanzar. Cómo quisiera el poder mirarte y que tus labios un día se abrieran. Para hablarme a mí. Madre divina de misericordia, cómo quisiera el poder mostrarme. Y que tus brazos un día se abrieran. Y ser tu bendición. Señora divina. Madre 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 divina. Gracias.